El Centro de Salud de Alhama está administrando la vacuna contra el COVID-19 a los vecinos de 60 a 65 años. Desde las 3 de la tarde de este jueves, el personal sanitario ha empezado a administrar las vacunas. En las inmediaciones del ambulatorio, los voluntarios de Protección Civil y la Policía local han ordenado la entrada y salida de los usuarios del centro. Para los vacunados este jueves tendrán que volver a ponerse la segunda dosis ya en julio a la misma hora. Mañana viernes, Alhama vivirá una nueva jornada de vacunación masiva en el pabellón Adolfo Suárez. Por la mañana se administrará la segunda dosis a los mayores de 70 años y, a partir de las 4 de la tarde, la primera dosis para los vecinos de 66 a 69 años. extenderá la segunda dosis para��las la opción de los vecinos de 97-705. Bueno, ya CV, que tengamos theory curricular con la beneficios entre la última dosis y practicar las vacunas locales e abétilares que Galilei Platonicicis perjubeamos su sessions. Gracias.